Tenemos muchas entregas, ayer hemos empezado en el penal con la segunda visita del gobernador al servicio penitenciario, que como siempre lo dije, no es un dato menor, creo que hemos marcado la importancia que le ha dado el gobierno a la provincia a través de su primer mandatario en poder estar allí presente. Hemos entregado por segunda vez certificación, la vez pasada hicimos para taller de mecánica, esta vez para taller textil y esto viene también acompañado con la compra por parte del Ministerio de Seguridad y del gobierno de cuatro máquinas textiles para que en los talleres del servicio penitenciario se puedan llevar adelante una fabricación masiva y podamos, a través de cada uno de los internos, que ellos puedan presentar y mostrar los productos que surgen de ahí, que como ustedes saben, los productos del penal en materia artesanal son destacados, así que la idea es redoblar las apuestas. Ministra, ayer se reunieron con el gobernador reunión de gabinete, ¿cuáles fueron las consignas? ¿Qué es lo que se pudo discutir? La consigna fundamental fue trabajar, 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 gestionar, seguir gestionando, apoyarnos entre los ministerios, con los ministros, organizarnos en lo que queda, porque como les contaba, todos los ministerios tienen mucha gestión y todos los ministerios tienen cosas para mostrar y la verdad que eso nos llena de mucho orgullo a todos porque sabemos que por lo menos en lo que a mí me compete en el Ministerio de Seguridad tenemos muchas cosas por seguir complementando, por seguir reforzando, hablábamos en materia tecnológica, les comentaba que cuando fuimos a la cumbre en cibercrimen, que Catamarca quedó seleccionada una de las seis provincias de las 23 que se destacó por su labor en materia de cibercrimen y también van a llegar más equipamiento por parte de Nación, tenemos también para mejorar el 9-11, tenemos el 9-11 federal que se está trabajando para su implementación, que ya no queda mucho, seguimos trabajando con la compra de cámaras de seguridad, con la compra de alarmas vecinales, que está funcionando bien y eso es gracias a la gente y al apoyo que tenemos de ellos. Acá, hoy, porque estamos en este acto con la Virgen, el acompañamiento de la Virgen es fundamental para todos nosotros, pero el acompañamiento de la gente por sobre todas las cosas es lo que agradecemos día a día y permanentemente y los comisarios, hoy, todos los comisarios tienen un contacto directo con el vecino a través de los grupos de WhatsApp y creo que eso lo hemos logrado entre todos. Ministra, pasada ya la selección espacio, ¿qué opinión le merece que algunos precandidatos en su momento hayan centrado su campaña en el tema de seguridad? ¿Qué opinión le merece eso? La opinión que me merece acá es, yo creo que todos tenemos que ser cuidadosos, respetuosos de lo que se transmite, primero, porque hay que manejar números ciertos, reales y que se puedan contratar, y segundo, y esto sí lo hablo con mucha contundencia, hay que tener un respeto por el personal policial que todos los días sale a la calle, realiza operativos, realiza controles de prevención, el personal, hombres y mujeres de la fuerza policial trabajan día a día por la seguridad de cada catamarqueño, entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos en lo que se transmite y en cómo se transmiten los mensajes, pero bueno, cada cual sabe su manera de trabajar, la nuestra con todo el equipo de seguridad es pensando siempre en el bienestar de la sociedad.